Y los problemas de pareja son constantes y constantes y va pasando el tiempo en una relación de pareja, va pasando el tiempo y los problemas nunca se van a acabar. Cada vez es más, cada vez se van a hacer más grandes los problemas de pareja cuando no haces un alto y te das cuenta que hay un error en la pareja. En realidad cuando nos casamos son dos vidas, dos formas de pensar, dos universos diferentes que al momento de juntarse se convierten en un eclipse, se eclipsan, se hacen uno para hacer algo mejor. Por eso dice la misma Biblia, dice, dejarán a su padre y a su madre para hacer una sola carne, porque se genera algo nuevo. Pero muchas ocasiones ese nuevo podemos caer en las costumbres. Nos acostumbramos, dejamos a la desidia. La relación es una plantita que hay que estar alimentando, día con día hay que estar alimentando esa planta. Pero a veces la abandonamos, esa plantita. No sabemos que hay que estarle poniendo agua, hay que ponerle su abonito, hay que dejarla. Que le pegue el sol, pero también hay que dejarla crecer, no hay que estarla podando tan seguido. Porque si podamos mucho, si estamos constantemente podando, 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 llega un momento que se queda sin hojas o se puede morir más rápido. Si no ocupamos que esta relación evolucione. Y hay que saber entender que cuando vamos, cuando hay una relación de pareja, esta va a evolucionar. Entonces nos casamos con una ilusión y al cabo de cinco años hay que replantear objetivos de esta relación. Y a los diez años replantear objetivos. Quizá cada aniversario de bodas replantear objetivos de esa relación. Objetivos para adelante, no rajarnos. A menos que haya en verdad, como veíamos aquí, en verdad haya un daño. Que se estén haciendo daño. Pero hay algo que yo les he dicho en cuestión de salvar un matrimonio. Cuando te casas, vas ante un altar. O haces un evento religioso. Para festejar que tienes. Y le dices a Dios, mire Dios, aquí tengo esta pareja y la quiero. Y voy a prometer estar con ella en las buenas y en las malas. Y se le dice a Dios. En una ceremonia. En las buenas y en las malas. Y a la primer mala que sucede, no lo quieres correr. Yo recomiendo que haya una comunicación entre las parejas. Primero. Que dediquen un día. Ya ven que yo les he dicho que hay que ser novios. Entonces un día a la semana. Bueno, siempre recomendado. Un día a la semana. Salgan a tomar un café. Salgan al cine. Principalmente un café. Principalmente un lugar donde puedan estar los dos sentados. Y platicar. Pero los dos solos. Dejen a un lado hijos. Dejen a un lado amigos. Solos. Donde van a platicar los dos. Y van a temas importantes. Temas que en ese momento. ¿Sí? Es importante. Entonces ya hay una comunicación entre ustedes. Y esto va a mejorar muchas cosas. El volver a ser novios. El dedicarse un día por lo menos a la semana. A ustedes dos. Y segundo. Esa comunicación. También debe ser con Dios. ¿Sí? Fuiste un día y le prometiste que ibas a ser en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Y se iban a amar y respetar todos los días de su vida. ¿Sí? Eso lo prometieron. Y. Pero también. No hay que dejar a Dios. También hay que hacer oración juntos. Pero también. Y es importante. El hacer oración juntos. Nos une. Ana, no vamos a quedar mal. Mira. Toma a tu pareja de las manos. Se toman los dos de las manos. Las dos manos. Y hagan una pequeña oración. Donde le digan a Dios que ilumine esta relación. Y vas a ver que va a cambiar todo. ¿Sí? Cuando los dos unan. Cuando un matrimonio ora. Las cosas cambian. Las cosas se hacen grandes. Y la oración debe ser de agradecimiento. Pero también. Es una oración donde le dejes tus cargas. Dice la Biblia. Dicen. Una parte de la Biblia que dice. Venid. Venid. ¿Cómo dicen? Venid a mí todos los que están cansados. Venid a mí aquellos que traen cargas muy fuertes. Venid a mí porque yo los haré descansar. Algo así dice la Biblia. Venid a mí cuando estás cansado. Venid a mí cuando traes cargas muy grandes. Y en otra parte de la Biblia también vuelve a decir. Deja a Dios. Déjale a Dios tus cargas. Es como si traes. El matrimonio traemos una mochila. Que vamos cargando entre los dos. Pero no podemos. A pesar de que ser dos. Esa mochila se vuelve muy pesada. Quítense la mochila. O quítenle las piedras que están cargando en la mochila. Y díganle a Dios. Mira Señor. Aquí tenemos esto. Este problema. Señor. Me enojo muy fácil con mi esposa. Me enojo. Señor. Tenemos este problema. Señor. Tenemos problemas. El dinero no está fluyendo en nuestro matrimonio. Ayúdanos. Ilumínanos. No nos des el dinero. Dinos por dónde es donde tenemos que buscarle. Y van a hacer. Y escúchenlo. Una oración. Sincera. Dejad. Venid a mí los que están. Cansados. Los que tienen problemas. Venid a mí los que tienen cargas pesadas. Venid a mí. Dice. Y. Y cuando estás muy cansado. Cuando ves que. En realidad ya no puedes. Empiezas a hacer oración. Y luego empiezas a hacer oración. Como les he dicho. Oración por tu pareja. Le dice a Dios. Señor. Tú me la entregaste. En el caso de un hombre. Señor. Tú me la entregaste. Ayúdame. Amarla. Bendísela. Que ella sea feliz. Él dice. Ilumina su camino. Para que encuentre su misión en la vida. Para que no se aleje de ti. Es una oración pequeña. Venid a mí los que están cansados. Venid a mí los que tienen cargas. Y en este problema del matrimonio. No se abandonen. No abandonen a Dios. Una pequeña oración. En pareja. Donde primero le des gracias. Por todas las cosas buenas. Que te da en pareja. Hay que ver. Analizan. Ustedes dos. Cuando están platicando. Dicen. Mira. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Todas las bendiciones. Y decirle a Dios. Gracias por esto. Y las cosas que hay que cambiar. Le pedimos a Dios. Que las bendiga. Lo bueno. Agradecemos. Y se va a hacer grande. Y las pequeñas piedritas que hay. Las bendecimos. Y se van a pulverizar. Dios las va a pulverizar. ¿Sí? Ir ante Dios. Ir ante la divinidad. Cuando tengas problemas. Ir ante Dios. Y exponérselas. Y se van a pulverizar. Él te va a ayudar. A cargar. A cargar esas piedras. Y una pequeña oración. Que puede ser. Divinidad. O Dios. Dame la fuerza. Para buscar. En ti. La presencia. La presencia. Para encontrar en ti. Para saber entender. Que tú vas a llevar. Mis cargas. Que tú llevas mis cargas. Para entender. Que tú. Me estás ayudando. A descansar. Que tú. En esta angustia. Me vas a ayudar. A salir adelante. Gracias. 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 Amén. Amén. Y amén. Buscad el abrigo. De Dios. De la divinidad. De la divinidad. Parlación.